Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me echó mi lombo Esa negra linda, que me echó mi lombo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda, re linda Que me echó mi lombo Esa negra linda, re linda, que me echó mi lombo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda, re linda Que me echó mi lombo Esa negra linda, re linda, que me echó mi lombo Que querido, mantinga, que querido, mantinga Allá en La Habana, Tazajo, y allá en Oriente, Mabinga Que querido, mantinga, que querido, mantinga Yo conocí a un cocinero, que cocinaba Mabinga Que querido, mantinga, que querido, mantinga Y machacaba los ajos, con la cabeza el mortero Ay, que querido, mantinga, que querido, mantinga Como bailaba Tomasa, en el barrio de la timba Que querido, mantinga, que querido, mantinga Que querido, mantinga, que querido, mantinga Ay, que querido, mantinga, que querido, mantinga Oye, como dice tiburón, acedera Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Yo iba por la carretera Que va para Sibone Y a una guanita sincera Y de muy buen proceder Le dijimos, compañera Necesitamos de usted Y montada en su caballo Me respondió con el tres Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Yo iba por la carretera Que va para Sibone Y a una guanita sincera Y de muy buen proceder Le dijimos, compañera Necesitamos de usted Y montada en su caballo Nos contestó con el tenés Acelera Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Oye, mamacito, acido Acido, que se muere Lo digo yo Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Ay, yo quería montarme en su caballo Mamacita buena que me parto un rayo Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Ay, mamacito, se va para el monte Papacito, va cantando sabroso Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Me digo, ay, papi Ay, papi, me muero Pero mira, mamacita Yo me desespero Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Ay, papacito, acido Ay, mamacito Ay, mamacito Ay, mamacito Ay, mamacito Ay, mamacito, acido Ay, mamacito, acido Que me muero Ay, papacito, acido Ay, mamacito, acido Ay, mamacito, acido Ay, mamacito, acido Ay, mamacito Ay, mamacito, acido Ay, que me muero Ay, papacito, acido Ay, mamacito, acido Ay, mamacito Ay, mamacito En vista de que todo es imposible Yo he tomado decisiones con tu amor No te culpo si todo ha terminado O si has matado mi pobre corazón No lo pensaste, no lo pensaste Que te amaba como a nadie Y hoy todo es una pena De verte entre condenas Prisionera de la nada No lo pensaste Ay no, no, no lo pensaste Que te amaba como a nadie Y hoy todo es una pena De verte entre condenas Prisionera de la nada Hoy todo es una pena De verte entre condenas Prisionera de la nada Como te quise y que mala fuiste conmigo Como te quise y que mala fuiste conmigo Ay no lo niego que yo te quiero Por tu cariño me muero Como te quise y que mala fuiste conmigo Yo no sé que voy a hacer Yo no te puedo olvidar Mamita linda Lo tengo que confesar Como te quise y que mala fuiste conmigo Como yo te quería y que mala fuiste conmigo Como te quise y que mala fuiste conmigo Ay Juliana que mala eres Que mala eres Juliana Que va Llévalo Me la vas a pagar Como yo Nadie te quiere como yo Ay negro malista te lo digo Al soltarme la tumba y el bongo Como yo Nadie te quiere como yo Yo sé que nadie te quiere Por eso el negro se vuelve Como yo Nadie te quiere como yo Yo te daba la vida entera Y te quería a mi manera Como yo Nadie te quiere como yo Y lo tengo que confesar Saludo especial para el rojo Moneda Nacional Yo te quiero como yo Nadie te quiere como yo Que yo la quiero, que yo la adoro Nadie te quiere como yo Pero que ni ya te quería yo te daba todita ni me lo haría Nadie te quiere como yo Porque te quiero por favor profundo mi nena Nadie te quiere como yo Como yo, como yo Nadie te quiere como yo Como yo, como yo Oye mami Yo espero que si no nos queremos aquí nos queremos en el cielo Oye Que, 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 que Oye voy para allá Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana Yo de La Habana Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana Yo de La Habana Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana me voy palco Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Ay, dejen la bobería, mojan la papa caliente Y no me enseñen los dientes, que eso no es de cubanía Salúdenme como hermano, que de la tierra caliente Les canta aquí complaciente, y en el fondo no está en nada Pero es verdad que en La Habana, casi todo el mundo, el oriente, tú ves Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Oye, yo voy Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana ¡A lo mío! ¡Al monte! Yo de La Habana me voy pa'l monte Ay, mira, me voy pa'l monte, canta el cincón Yo de La Habana me voy pa'l monte Pa'l monte, me voy a gozar, voy a guarancar Yo de La Habana me voy pa'l monte Ay, qué rico y sabroso es el monte pa' bailar Yo de La Habana me voy pa'l monte Ay, mira, yo me voy pa'l monte, combina el agua a echar Candela Oye, ese pilón El monte El monte Yo sé que tú eres el monte No te me hagas el abanero Ay, mira, qué sabroso yo voy a gozar al monte No te me hagas el abanero Donde canta el comeguín Yo de La Habana me voy pa'l monte Yo de La Habana me voy pa'l monte Yo de La Habana me voy pa'l monte